Muy bien, un aplauso a la presentación del Centro Escolar Cantón de Postería que cuenta con 29 integrantes, abanderados 3, 6 y en la compañía de su mascota El Cipitío 3 femeninos y 3 masculinos Tenemos en Sucachiporres 4 en total Felicidades, ya veo la dificultad que va a tener el grado calificador para poder escoger entre tantos jóvenes con una buena técnica y una buena ejecución de cada instrumento Brindemos un aplauso canuloso a los representantes del Centro Escolar Cantón de Postería Continuando con el desarrollo del programa Vamos a tener un nombre de entregarle un pergamino a la licenciada Ana Esperanza Calderón Y dice de la siguiente manera Centro Escolar Cantón en Marquesado, municipio de Santiago de María, departamento de Usulután Otorga a licenciada Ana Esperanza Calderón Castillo El presente diploma de reconocimiento Por haberse denominado a su nombre el séptimo festival de bandas estudiantiles 2009 Como un mérito a su labor profesional como asesora pedagógica Del distrito educativo 1116 con sede de Santiago de María Dado en Cantón y Marquesado a los nueve días del mes de octubre de 2009 José Saúl Romero Bolaños, presidente CDE José Domingo Barroquín, tesorero CDE María de Milagro Santos, concejal maestro En esta ocasión el compañero maestro Francisco René Iglesias Va a tener el honor de entregarle este estímulo a la licenciada Marta Irene Argueta En representación de la licenciada Calderón En estos momentos el compañero Iglesias va a hacer entrega de un diploma A la licenciada Marta Irene Argueta Y luego un estímulo como un reconocimiento a su labor También le va a hacer entrega de un estímulo de parte del centro escolar Entregado también a la asesora por haberse nominado a ella este festival de bandas 2009 Muchas felicidades y muchas gracias mi amante Muchas gracias, vamos a continuar con el evento